Los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, constituyen el punto de referencia obligado con el objetivo de fortalecer una sociedad donde prevalezca la igualdad de derechos, la justicia, la no discriminación, la equiparación de oportunidades y la dignidad para todas las personas, sin importar, entre otros aspectos, la orientación sexual y la identidad o expresión de género. Bajo este paradigma, cada 28 de junio en distintas partes del mundo se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, efeméride que permite insistir en la importancia de sensibilizarse sobre los derechos humanos de las personas LGBTI. En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, extendió una invitación para que las entidades, dependencias y programas universitarios participen de forma voluntaria, del 24 al 28 de junio de 2021, en las jornadas por la Semana del Orgullo en la UNAM, Todos los Amores, Todos los Derechos. El Programa Universitario de Derechos Humanos se suma a esta conmemoración que representa una celebración por la diversidad sexual. Sin embargo, no se puede soslayar que México sigue siendo un país de asimetrías, donde la desigualdad y la discriminación son caras de un mismo prisma social. Prueba de ello lo es el hecho de que las poblaciones de varones homosexuales, mujeres lesbianas y personas bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, entre otras, son proclives a recibir algún acto de discriminación caracterizado por alguna distinción, exclusión o restricción basado en algún rasgo propio de la persona, lo que tiene como consecuencia impedir o anular el ejercicio de un derecho. Resulta paradójico que, frente a los avances normativos e institucionales en materia de derechos humanos, existan prácticas cotidianas de discriminación. Por tanto, se requiere que tenga mayor penetración social los conceptos de tolerancia, inclusión y diversidad, entendidos como los ámbitos bajo los cuales se debe desarrollar cualquier relación humana, capaz de entender que los asentimientos y los disentimientos son parte de la esencia cotidiana, sin desconocer que, desafortunadamente, aún persisten prácticas discriminatorias en nuestro país por razón de orientación, identidad o preferencias sexuales, que tiene su origen, entre otros factores, en la falta de información, en la ignorancia y en educaciones intolerantes heredadas, conductas todas que hoy en día mantienen una reticencia social por reconocer que nuestra riqueza cultural y cognoscitiva florecerá precisamente bajo esa diversidad. Estigmatizar a un grupo por su orientación sexual, su identidad o expresión de género y por llevar a cabo prácticas que no son ilegales ni ilícitas, no sólo atenta contra la dignidad humana, sino que llega a provocar actos de discriminación que aíslan a las personas, impidiendo el desarrollo normal de su personalidad. Y en casos extremos, provoca que sean víctimas de delitos y crímenes que en múltiples casos quedan en la impunidad. El programa universitario de derechos humanos deplora cualquier acto de homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia por acción o omisión. Nadie tiene que vivir sus preferencias sexuales en la oscuridad y nadie tiene que sufrir consecuencias negativas en los ámbitos de la educación, el empleo, el familiar y el social por tener una orientación o identidad sexual distinta a la hegemónica. Que la voz de la igualdad y no discriminación se haga escuchar entre las personas que han hecho del odio una forma de vida. Que nuestra adolescencia y niñez crezcan en una sociedad más justa e igualitaria. Demos un paso más en el proceso de concientización social de respetar los derechos humanos como único camino bajo el cual se puede dar de manera armónica un cambio cultural e intelectual en la sociedad mexicana. Donde la diversidad, la tolerancia y la inclusión sean, entre otros, los ejes principales que la sostengan. Muchas gracias.